Número 3. Sergio Mateos. Nuestro instructor de yoga, Sergio Mateos, llegó a tardes de café con las mejores vibras y aportando muchísimos consejos sobre nuestra salud física. Nos proporcionó temas muy interesantes, los cuales aportaron a toda nuestra audiencia grandes beneficios, por lo que sus cápsulas de yoga lograron obtener significativos resultados durante este 2017. Con posiciones, posturas y ejercicios, fue como poco a poco fue cambiando nuestra salud física e implementando la importancia de la yoga. La frase de la semana es, todas las batallas de la vida nos sirven para enseñarnos algo. De esto se trata la vida, de que abramos los ojos, de que cualquier situación cotidiana que esté pasando, nos sirva de lección, nos sirva de enseñanza y aprendizaje. Con esto vamos a aprender a una buena relación de pareja, de familia, de amistad o de simplemente convivencia en esta sociedad en la que estamos.